¡Suscríbete al canal! ¿Dibujar qué? Dibuja lo que te atacó. Nick. ¡Eh, chaval! Dinos qué ha pasado. Me atacó un animal. Y a vi... No reacciona, tío. Debemos saber qué ha pasado. Ya. Había... Había un tipo. Y una... especie de animal. ¿Qué coño? ¿Qué puto animal hace algo así? Oye, 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 está bien, tío. Está aquí. Garra, sí. Dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. No. ¡Oh, joder! Mira eso, mira. ¡Mierda! Eso negro... Es que está infectado y se... Y se extiende. Pinta mal. Pinta muy mal. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Esther, tranquilo. Joder, eso duele. Hay que amputar. Hay que cortar antes de que la infección crezca. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué... ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? ¿Qué? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. No me jodas. Joder. Tengo un arma. Y sé usarla. Creo. Ryan. Y si es Jacob o Emma. Sí, sí, no lo sé. Ten cuidado. No sería nada. Ya. ¿Pero se fue? ¡Eso, lárgate! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? ¡No, no, 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 no dispares! Vengo a salvaros. No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro. Es verdad. Jacob y Emma. ¡Dios! Joder, ¡ah! ¡Su puta madre! Dejé a... Emma en la isla y le dije que volvería pronto. Au. ¿La isla? Sí, ¿por qué? Eh, queda... Es que creo haber visto a alguien. ¿Alguien? No, yo... No lo sé. No será nada. La he dejado sola. Pues, vamos al edificio principal. Cubierto. Espero quede mermelada de fresa. Ah, sí, no... Seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. Buah. Sí, es una puta locura. Ah, y joder, no me creo que vaya a decir esto. He visto un puto cuerpo en el lago. ¿El de... ¿Un muerto? Ah, no, 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 no. Uno... Uno de los nadadores del equipo de la uni que se perdió de camino al entrenamiento. Sí, claro que un muerto, capullo. Por supuesto que sí, Jacob. No, de verdad, tiene que ser uno de los monitores que no volvió, pero no lo sé bien porque estaba... Hinchado y daba... Asco. Algo no va bien. Debo ir a por Emma. Ah, perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma, está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? ¿Qué haréis ya? Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo, los dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Ajá. ¡Ryan! Perdón. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. Tengo una idea. Vale. A ver qué nos depara la noche. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno, una mano... una... mano disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale, resumiendo. Me encuentro sola en una isla pequeña y extraña, sin nada que hacer, así que voy a enseñárosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. No es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera, no puedo, porque entonces parecería que estoy desesperada. Y para nada, porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? A la mierda. ¡A la casa del árbol, exploradores! ¿Eres tú, Jacob? ¡A la casa del árbol, exploradores! Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado demasiado naturales para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. Oh. No, por favor, no. Vale, vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Sí. No, por favor, no. Y esto es la sala de reuniones. Es una sala donde te reúnes. Mirad, hago todo lo posible para no aburriros, pero es que de donde no hay, no se puede sacar. Creo que me entendéis. Creo que me entendéis. Pero soy mayor y más sabia y me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo, que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué tengo que justificar mi sentimiento si es él el que se ha puesto con el tema? Vaya. Una metáfora en la narrativa, una bifurcación. ¿Ideal? La pregunta es la siguiente. ¿Tomo este camino y me olvido de todo esto? ¿O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda? Bueno, como ahora no estoy en directo, decidiré yo. Muy bien, voy a subir. Vamos allá. Puede que os hayáis fijado en el toque rústico que tiene esta pasarela. Está hecho a posta. No sé cómo serán vuestras pasarelas, pero si no os habéis tirado una hora sacando una astilla del dedo a un crío, es que no son auténticas. El crío está bien. Soy buena monitora. Y lo que no te mata te hace más fuerte. No. 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 Ese es nuestro destino No está nada mal Bueno, en realidad está muy mal Pero las vistas, madre mía, os van a encantar También hay una tirolina y... Supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea Pero primero, hay que llegar Y queda mucho por contaros ¿Sabéis cuál es el problema de Jacob? Que se cree el prota de su película De todo lo que sucede a su alrededor Dijo la que graba su propio reality show Da igual Quiere estar conmigo porque cree que eso lo hará feliz Y no se ha parado a pensar en lo que pueda querer yo Vale, eso no es verdad En realidad, no estoy siendo justa Sé que conocerá a alguien en la universidad y se olvidará de mí Me alegro por él Se lo merece ¿Debería ponerme pegajosa con él? Lo espantaría, podría presentarme en su casa Con un vestido de novia o algo así Suena loco, pero igual lo hago Ya me vale Otra vez intentando convertir todo lo que hago en algún tipo de experimento ¿Por qué hago? No, no. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. ¡Cariño! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. ¡Adiós, mundo cruel! Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¡Adiós, mundo cruel! Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¡Habéis! ¡Pero, mundo cruel! Cuidado Lo tengo, está bien ¿Te duele? No, no, perdona, es que me muero de hambre Miraremos si hay comida, ¿vale? Vale, sí Vamos, vamos Joder, me comería un caballo No sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesli Qué asco, odio el muesli Esto abrirá la enfermería, habrá algo útil ahí Espero que al menos lo podamos limpiar Traeré algo de comer Vamos a buscar un teléfono Sí, había uno en el despacho del señor H Sí No tardamos Recibido ¿Crees que lo que los ha atacado está... no sé, siguiendo su rastro o algo así? ¿Qué? No lo sé, y sí ha probado un poco de sangre y ahora quiere más No, lo dudo Tengo la sensación de que estamos en peligro por quedarnos... no sé No creo que lo que les haya atacado vaya a entrar en el edificio principal Claro, sí Sí, tienes razón Venga, pidamos ayuda Se me hace raro que esto esté tan muerto ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Qué? No, ¿tú sí? Un par de veces, sí ¿A dónde vas? Creo que he oído... mi nombre No he oído nada Las heridas de Nick no parecen tan graves No lo sabemos Es verdad, lo dijo Kaylin Lo que digo es que no somos expertos, ¿vale? No sabemos si podría tener la rabia Pero qué optimista, tío Solo soy realista Hay que pedir ayuda ¿A quién llamo? A... al señor H Solo tengo el número de este teléfono Pues al 91-1 Dirás 9-1-1 ¿Quién dice 91-1? No sé, yo... Sí, bueno, ya, pero en fin ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? ¿A la policía? ¿A la policía? Sí, sé directo Y ellos dirán 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? Y yo diré... Ayuda, a mis amigos los ha atacado un oso O quizá no fuera un oso Pero desde luego tenía dientes Y no sabemos cuántos puede haber fuera O lo listos que son Porque es muy posible Que ahora mismo Estén preparando un ataque contra nosotros Por lo que vamos a necesitar refuerzos Sí, sí, eso me gusta Vale 9-1-1 ¿Qué pasa? Nada A ver, tío ¿Has colgado? ¿Cómo he podido colgar? No lo sé Te habrás resbalado Y... Has colgado sin querer ¿Sabes cómo van los teléfonos? Sí, claro Los antiguos, no los móviles ¿Entiendes de teléfonos? Vale, pues lo has roto Yo no he... Así que este teléfono no va No hay señal ¿Hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo? Bueno, no es un fijo ¿Qué? La cabaña de radio tiene un equipo de transmisión ¿Dónde tú haces los anuncios? Sí, donde selecciono mis exquisitas melodías Y donde hago la megafonía Hay un viejo... equipo Creo que podremos... Apañarlo para mandar un mensaje Vale, sí Vamos allí a ver si contactamos con alguien Déjala, Dylan ¿Estás loco si piensas que voy a salir por ahí sin protección de ningún tipo? Yo solo me preocupo por tu seguridad ¿Crees que me voy a volar un ojo? ¿O la cabeza? No seas gilipollas, tío Sé usarla Vale Habrá sido, no sé, el mal tiempo ¿Qué mal tiempo, Ryan? Quizá hayan sido los osos ¿Osos? ¿Todo tiene que ser culpa de los osos? Vale, por poner un ejemplo ¿Y si el oso que cortó la línea telefónica y toda la electricidad nos está esperando en el pasillo? Lo compro Gracias Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio, estarán asustados Sí, vale, sí, vamos No me jodas Sí, deberíamos darle eso a Kaylin ¿De verdad crees que la necesita? ¿La necesita tanto como nosotros? Ella se queda aquí, nosotros nos vamos Acabas de decir que puede haber algo peligroso aquí ¿Cuándo? Hace 20 segundos Vale, sí, pero eso es porque yo quería un arma Tú dale el arma, tío Vale, tienes razón Oye, que tenemos la mía Pórtate bien conmigo e igual te la dejo No hagas promesas que no puedes cumplir Yo siempre cumplo las promesas ¿Interrumpo algo? Anímate, quejita Es que no sabría qué hacer con ella, ¿vale? Confío en ti Oh, muchas gracias, Dylan Qué guapo y qué generoso eres Claro, de nada, hombre Oh, qué alegría Me alegro de verte Otra vez aquí Fuerza Puede sorprenderte Conocer tu propio poder Descubrir una Energía está entonces desconocida Supongo Que todos tenemos fuerza interior Y con una mano da Y con la otra puede arrancar El mago Lo increíble Lo inconcebible Lo místico Sensacional Manipular la percepción Eso es lo que hace un mago Ahora lo ves, ahora ya no No parpades No querrás perdértelo Como siempre puedes ver más Y como siempre la elección es tuya No querrías ver algo más Escoge una Y escoge bien Llegó la hora de la despedida Te dejo un pensamiento Recuerda quiénes son tus amigos Recuerda quién está cuidando de ti 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 Recuerda quién está cuidando de ti